¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La venganza será mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué sujetarán esas cadenas? Dentro de la cámara, Fénix encontró una estatua cubierta de cadenas, con un gran parecido a Koto, el Hecatónkiro. Deja que lo piense, los cien brazos le dieron una pista. Así que las cadenas se rompen. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Este sitio es como Ares, caótico, peligroso y necesita un cambio de imagen ¿Puedes explicarme qué es lo que tanto te molesta de Ares? Pues esperaba más Comienza guerras y es impulsivo y anárquico Si alguien le reza, acaba enloqueciendo Y nunca saca la basura aunque se lo pida Hera Tres veces Bueno, eso ya lo hemos superado Ahora hasta hacemos bromas Lo último no tiene perdón Pero creo que el resto de cosas las hace para impresionar a su padre Quiere que lo tomes en serio Keva nunca piensa en los quebraderos de cabeza que nos traen sus arrebatos sanguinarios Es un niño que se niega a crecer Dicen que la imitación es la expresión más sincera del halago La expresión más sincera del halago es secuestrar a alguien para poder tener intimidad Pregúntale a Ganímedes Pregúntale a Ganímedes ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuando escape de ti, libraré una guerra eterna! ¡Gracias! 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 ¡No podrás contener mi furia! ¡Gracias! 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 ¡La guerra que se fragua en mí es inconcebible! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Por fin esto empieza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es para recuperar su esencia! Por los dioses, ¿quién era ese ladrón? Espero que Ares sepa qué hacer. Si Ligiron no estuviese petrificado, a estas alturas ya tendría la esencia y una medalla. Fenix tienes que esforzarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún no te tocaba. No te disculpes. Sé mejor. He inspeccionado la cámara, pero... alguien se me adelantó y robó tu esencia. ¡Cocó! A saber dónde estará ya el ladrón. Estaba claro que íbamos a fracasar. ¡Es el fin! ¡Capuz! ¡Adiós! ¿Qué le cuento a Afrodita. Dile que me dirijo a tirarme bajo las ruedas de un carro. Sí, es que no sirve ni para hacer caldo. Vale, como quieras. Espera. Quizás sea una idea absurda, pero sé quiénes podrían encontrar al ladrón. Mis hijas, las amazonas. Son expertas rastreando y muy raras veces pierden encargos. ¡Eso sería genial! No te emociones. Llevamos tiempo sin hablarnos. Es una historia muy larga, pero... Tengo un equipo de seguimiento amazonio que recibí como una ofrenda. Está en mi fortaleza. En esa de la que me expulsó Tifón. No sé por qué me esfuerzo. Como dice mi padre, soy un cabeza de chorlito. A menos que... ¿A menos? La puerta se abre soplando mis alpings. Lo escondí para que Tifón no le pusiera los tentáculos encima. Con tus alpings, ¿eh? Iré pensando en qué puedo tocar. ¿Quién te crees que eres, Afrodita? Los instrumentos bélicos no se tocan a lo loco. Además, aún te falta la mitad del trabajo. Para abrir la puerta, tienes que tocar la marcha triunfal de Tifón. ¿En serio? ¿Cómo es la melodía? Tifón no es un narcisista cualquiera. Obligó a Pan a que le dedicara una canción y manipuló la puerta para que solo se abriera con ella. Esa melodía está en una cámara. No puedo darte más pistas para encontrarla. Cuando lo tengas todo, y si sales con vida, toca a la puerta de la fortaleza para abrirla. ¿Eh? ¿Yo no tengo marcha triunfal? Sí, son los eructos que suelta la gente cuando bebe mucho vino. ¿Por qué no tengo marcha triunfal? No. No puedo. No. 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 No.